La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 5 de 1 Corintios, capítulo 16. El apóstol Pablo tenía la pasión y la visión de alcanzar al mundo con la verdad de la salvación. Al seguir la dirección del Espíritu Santo, viajando más de 16,000 kilómetros en unos pocos años, logró compartir el Evangelio con gente desde Jerusalén hasta Roma. No se sabe cuántas vidas ha transformado y seguirá transformando el Señor por medio de ese hombre. Pablo se enfrentó a una gran tarea en una época en la que no había medios masivos de comunicación. Sólo podía enseñar a unos pocos miles de personas a la vez, y sus cartas, que eran ampliamente compartidas en la iglesia primitiva, podían llegar a miles más. En comparación con el apóstol, nosotros tenemos muchos más medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita e internet, y a través de ellos podemos llegar a millones de personas en todo el mundo. Incluso los países cerrados al Evangelio están a nuestro alcance. ¿Cómo puede usted desempeñar un papel en la Gran Comisión y animar a otros a unirse para hacer el trabajo? La puerta de la oportunidad está abierta de par en par para que compartamos la buena nueva. Solo necesitamos atravesarla y ver todas las cosas asombrosas que Dios tiene reservadas.